Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Spanish Around. Yo soy Juan y hoy me encuentro en la ciudad de Aguascalientes, al norte del país. Famosa por sus aguas termales, por la feria de San Marcos y por la vida tranquila en las calles. En esta ocasión quise venir a mostrar un poco más de la cultura mexicana, específicamente de la gastronomía. En esta ocasión voy a visitar uno de mis restaurantes favoritos en todo México, el Rincón Maya. Famosa por su enfoque en la gastronomía del sur del país, de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo. Sin duda la gastronomía yucateca es una de mis favoritas en todo México y hoy voy a demostrarles por qué. Así que acompáñenme a comer delicioso ahora mismo. Comencemos con la sopa de lima. Es un caldo de pollo preparado con lima agria típica de Yucatán, que obviamente solo se utiliza para darle sabor. La lima no se come. Tiene tiritas de tortilla frita y un poco de pollo. Y otras especias como orégano, clavo, etc. Veamos. De tomar un icónico topo chico, que es típico del norte del país, pero ahora también se vende en otras ciudades como Ciudad de México. Es la mejor agua mineral de todo México. Como saben, la comida mexicana se trata de personalizar tu comida y de seguir preparando tu comida en la mesa. Siempre van a darte salsas, limones, algunas cosas más elaboradas como pico de gallo, que lo hicimos en nuestro episodio pasado, como hacer pico de gallo. Pueden darle clic aquí para ver nuestro episodio elaborando algunos platillos mexicanos muy fáciles desde casa. La salsa roja, salsa verde, el guacamole, todas esas cosas son ingredientes típicos en el día a día de la gastronomía mexicana. Y cada quien los utiliza a su gusto, cada quien le pone salsa a su gusto, a su sopa, a su taco, a básicamente todos los platillos que comemos en México. Y a mí me gusta mucho la comida yucateca, es de mis gastronomías favoritas del país porque tiene una personalidad muy fuerte. Son platillos muy distintivos de Yucatán, muy diferentes a lo que se come en el resto del país. Y personalmente de mis favoritos por la cochinita pibil, por los frijoles, por los plátanos machos. Toda la combinación de estos sabores me fascina. Obviamente toda esta cultura gastronómica tan fuerte de México viene desde tiempos prehispánicos. Todos los nombres de estos platillos son en maya. Salbute, papatsul, panucho, pocchuk, etc. Sigamos comiendo. Salbute y panucho. Antes de continuar, les quiero contar que este episodio ha sido patrocinado por los miembros de Spanish Around en Patreon. Es gracias a ellos que podemos echar a andar nuestra producción y mostrarles distintos aspectos de la cultura mexicana. Si ustedes quieren apoyar a nuestro proyecto, entonces den clic aquí para convertirse en miembros de Spanish Around o al link que está en la caja de descripción. Y no solamente estarán apoyando a nuestro proyecto, sino que van a obtener nuestro contenido extra semanal diseñado para estudiantes del español. Cada semana ustedes recibirán nuestro contenido en PDF, audio y video en nuestro Patreon. Así que continuemos disfrutando de más comida. El salbute y el panucho son básicamente muy similares. La única diferencia es algunos ingredientes. El panucho es mi personal favorito porque tiene frijoles y algunas veces también lleva plátano macho. Este no lleva plátano macho. Y el ingrediente principal de estos dos platillos es la cochinita pibil, que es una manera de preparar la carne de cerdo al estilo yucateco, con achiote que es una especie natural colorante que se utilizaba desde tiempos prehispánicos. Probemos este delicioso panuchito. Un poco de pico de gallo. Un poco de salsa, no pica. La salsa siempre se prueba antes de ponerla en tu alimento. Ahora sí, sigamos con este delicioso panucho. Ahora la diferencia entre el salbute y el panucho es que el salbute es una masa inflada. Ambos son de harina frita, hacen una masa y la fríen. Entonces queda muy crujiente a diferencia del taco que solamente se pone en el comal y no se fríe con aceite. Estas dos masas sí se sumergen en aceite para tener esta consistencia frita y además son mucho más gruesas. A mí me encantan estas bases de maíz gruesas porque tienen un sabor muy distinto, una textura muy distinta, muy rica. Y el salbute se me está deshaciendo, pero es como una gordita de masa inflada. Mismo procedimiento, pico de gallo. Salsita, buen provecho. Este lugar es exquisitamente delicioso, no puedo creer que exista en el norte del país porque para probar ese tipo de platillos tendrías que viajar a Yucatán. Esta es suficiente comida para alguien como yo, pero únicamente para mostrarles un poco más de la diversidad y de lo increíble que es la comida yucateca, voy a pedir otro platillo. Bueno, ahora, antes de continuar con mi siguiente platillo, me pedí un café de olla, que es una manera muy, muy, muy tradicional de tomar café en México. Y básicamente su característica es que está endulzado con piloncillo o con canela. Ah, aquí tienen más, aquí tienen. Ah, aquí, gracias. Ahí llegó mi otro platillo y como se pueden dar cuenta, la comida mexicana tiene tantos ingredientes locales que son históricos y que se han usado a lo largo de mucho tiempo, desde tiempos prehispánicos, que es muy difícil explicarles cada ingrediente y cada nombre de cada ingrediente y cada sabor porque, pues, es algo muy local, no tiene traducción la mayoría de estas cosas. Y eso es algo emocionante, es algo que tienen que vivir ustedes con sus propios ojos y con su propio paladar, probar un café de olla, probar un salbute, probar unos papachiles. Continuemos con el festín y pues el café de olla normalmente se hace en una olla de barro como esta y el café de olla pues se toma en una olla como esta, también se suele hervir en una olla y es un café muy ligero, nada concentrado, es un café de grano, normalmente el café se hierve dentro del agua como en la prensa francesa, por ejemplo. También como se han dado cuenta, la mayoría de los antojitos mexicanos se comen con las manos y eso también me faltó mencionar, el panucho y el salbute son considerados antojitos mexicanos. En un episodio previo ya expliqué el concepto del antojito mexicano, pueden verlo aquí en donde hablo a detalle de esta cultura de los antojitos en México, de los platillos callejeros, etc. Y este es un plato fuerte, son papachiles, me pedí solamente media orden porque es demasiada comida. Son básicamente tacos bañados en salsa. La tortilla viene rellena de huevo cocido y la salsa depende de la receta pero normalmente es salsa de tomate con una salsa verde de calabaza y de pepita que se puede ver aquí como esa mezcla entre ambas salsas. Suele tener chile habanero también, huele un poco. Aquí pueden ver lo verde de la salsa de calabaza y pepita y lo rojo de la salsa de tomate con chile habanero. Voy a cortarlo para ver qué hay adentro. Esta es mi primera vez comiendo papachiles, así que mi reacción será genuina porque nunca los he probado antes. Es un sabor muy distinto al de los platillos anteriores porque es mucho más cremoso, no es nada salado y creo que va muy bien con el café. Mientras que el salbute y el panucho son salados 100%. Entonces esto es como un buen desayuno, este sería un gran desayuno. Unos papachiles con café. Ha llegado la cuenta. 240 más propina que en este caso dejé el 15% de propina. En total son 276 que son casi 15 dólares estadounidenses. 15 dólares por el festín que acabo de tener. Muy bueno para ser cierto. Y bueno esto ha sido todo por el episodio de hoy. Cuéntenme qué les ha parecido la gastronomía de la región sureña de México. Cuéntenme si han probado alguno de estos platillos antes. Si conocen Yucatán, si conocen Quintana Roo, si conocen Campeche. Recuerden que pueden apoyar este proyecto convirtiéndose en miembros de Spanish Around and Patreon. El link está en la caja de descripción. Gracias a su apoyo es que podemos seguir haciendo videos como este. Si no están suscritos a nuestro canal den clic en el botón de suscribir. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros episodios. Nos vemos la próxima semana. Adiós.